Esta caliente Esta caliente Esta caliente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está caliente! ¡Ay, 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 ay, ay! ¿Ya están los tequitos, Ahit? ¡Los tequitos! A ver, traen los tequitos que hiciste. ¡Tequitos! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy caliente! ¡Nos está bien! ¡Más tacos! ¡Ah, está caliente! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué está mucho caliente! Ok, let me put in a little more tacos. Ok, more tacos. ¿Qué? We need a balloon. Ok, let me put in a little more tacos. ¿Tortillas? Mmm, ponlas tortillas, ponlas. Ponlas. Más tortillas, más tortillas. Más tortillas. Más tortillas. ¡Eso está mucho! Ok, ok! ¡Está mucho! ¡Ay, está mucho caliente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucho caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Está mucho caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy caliente! ¿Estás aquí Luna? ¿Ya sabes mis tacos? ¿Estás mis tacos ready? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes tequitos? ¡Sí! 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 ¿Y ya hicieron la salsa? ¡Sí! 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 Esto también. ¡Más tacos! ¡Muchos tacos! ¡Oh wow! ¡Eres Councilas! ¡Más, muchos tacos! ¡Y una más! ¡Hey! ¡Ele! ¡Ele! ¡Ele!